Son Pura es el mayor especialista de colchones de muelles ensacados en España. Os quiero presentar la gama Multisac Micro, compuesta por cuatro colchones, de menos a más precio, Gaudí, Titán, Royale y Carisma. La diferencia de sus precios se justifica por la cantidad de los muelles ensacados que conforman su núcleo y por la cantidad y calidad de los materiales que conforman sus acolchados. Tienen grosores y firmezas diferentes. En una escala de 1 a 6, la que 6 sería lo más duro, decimos que el colchón Carisma tiene firmeza 3, medio blanda. Los colchones Gaudí y Royale tienen firmeza 4, medio dura. Y el colchón Titán tiene firmeza 5, dura. En un colchón de muelles ensacados, como los muelles no están conectados unos a otros, sino que trabajan de forma independiente, solo flexionan los muelles sobre los que ejercemos presión, adaptándose el colchón a las curvas de nuestro cuerpo. La gama Multisac Micro se caracteriza por el diámetro de sus muelles, 40 milímetros aproximadamente, cuando lo normal son 60 milímetros. A igual superficie de colchón, muchos más muelles. El colchón Gaudí cuenta con 1.300 muelles ensacados, en una medida de 1,50 por 1,90, más del doble de lo habitual. Los colchones Titán, Royale y Carisma con 1.800, más del triple. Y esto es porque las filas en el Gaudí se alinean en paralelo y en los otros modelos de la gama, lo hacen formando un panal. A más muelles ensacados en la carcasa, mayor precisión en la adaptabilidad del colchón a tu cuerpo. Cualquier colchón de la gama Multisac Micro soporta durmientes de hasta 120 kilos, concretamente el Titán hasta 150. Son todos ellos muy buenos para conseguir independencia en los lechos y que así los movimientos de un durmiente durante la noche no molesten al otro. Para no transferir la humedad de tu cuerpo al colchón, úsalos con fundas protectoras o cubre colchones. Aunque los puedes apoyar sobre somieres de láminas, te recomendamos que para que disfrutes de toda su adaptabilidad, los apoyes sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. Si quieres que no se apelmacen los acolchados, dales la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también, gíralos sobre sí mismo. Comprando cualquier colchón de la gama Micro junto a una base tapizada o un canapé de son pura, te ampliaremos la garantía de ambos productos de 3 a 5 años.